que tal amigas y amigos mi nombre es Amner Hunter de AmnerHunter.com y como cada semana quiero compartirte los mejores plugins VST gratuitos, los mejores instrumentos VST, también los mejores paquetes de samples, librerías de sonidos, las grandes ofertas, grandes promociones que me encontré en herramientas de producción musical para la semana número 1 de diciembre del 2021, como siempre todos los enlaces van a estar abajo en la descripción y en el primer comentario y no te olvides de checar las estampas del tiempo que te dejo abajo con los mini segmentos de este vídeo, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos, antes de ir al contenido del vídeo me gustaría invitarlos a mi página web AmnerHunter.com donde tengo algunas cosas gratuitas para ti, tengo algunas guías en pdf para productores musicales y guitarristas, también tengo algunas herramientas gratuitas, una super colección de impulsos de guitarra entre otras utilidades y por último no te olvides de checar mi blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito y bueno sin más vamos directo al vídeo. La compañía Spitfire Audio nos regala una nueva expansión y librería para su ya conocido el instrumento virtual Spitfire Labs, en esta ocasión se trata del LA Atmos, son atmósferas y sonidos que fueron grabados en diversas partes de Los Ángeles, aquí puedes escuchar algunas muestras de audio y aquí hay una descripción un poco más amplia de lo que incluye, este es el instrumento virtual Labs en donde usas todas estas expansiones, cabe destacar que hay más de 30 gratuitas aquí en la página y cada mes han estado agregando una nueva. Para descargar esta nueva expansión de Spitfire Audio simplemente le das click aquí donde dice Free Download, te va a pedir que te registres con una nueva cuenta o entres en tu cuenta existente para que descargues un instalador donde finalmente instalas estas librerías para que las puedas usar dentro de tu DAW. La compañía Barcode Industries está regalando un instrumento virtual para contact, se trata del Arke Pianospheres Lite, son pads y algunos sonidos soundscapes con texturas orgánicas de piano, bastante interesante la verdad. En caso de que quieras descargarlo gratuito lo agregas a la tarjeta, continúas el proceso de checkout y registro y listo, así es como luce el plugin dentro de Contact. Aquí tienes un vídeo y algunas muestras de audio de más capacidades de este instrumento virtual de esta compañía. La compañía Monster DAW sacó hace unas semanas el Monster Guitar, un instrumento virtual que emula la guitarra en diversos sonidos y acaban de agregar una nueva expansión a este instrumento virtual. Muy bien, por aquí hasta abajo vas a tener esta librería que se llama Keman Garden Leads. Muy bien, aquí tienes unas muestras de audio de cómo suena esta librería y aquí tienes el enlace de descarga de cada una de las librerías y de esta nueva. Cabe destacar que primero tienes que instalar el plugin en sí, el Monster Guitar. Aquí tienes los instaladores para 32 y 64 bits para Mac y para Windows. Me encontré con esta librería de sonidos de la compañía Crotos para el mes pasado, el mes de noviembre. Muy bien, se trata de este librería Parrot Squacks que ves aquí para noviembre del 2021. En caso de que quieras obtener estos sonidos que son sonidos como tropicales, sonidos como parasológico, de selva, de ese tipo de sonidos 100% libres de derechos de autor en alta calidad. En caso de que quieras descargarlos, pones tu primer nombre, tu apellido y tu correo electrónico y inmediatamente te llegan las instrucciones para descargarlo. La compañía Variety of Sound acaba de actualizar este plugin saturador llamado el Tesla SEMK2 y ya fue actualizado a versión 64 bits también. Cabe destacar que estos plugins son solamente disponibles para Windows y bueno en caso de que quieras descargarlo simplemente ve aquí donde dice download your copy here y te va a llevar al apartado donde están los instaladores que puedes descargar de cada uno de los plugins gratuitos de Variety of Sound. Este ya es nuevo, actualizado para sistema 64 bits. La compañía Cymatic se está regalando todavía unos paquetes de samples en motivo del Cyber Monday pasado. Aquí vienen cinco samples exclusivos en alta calidad, 100% libres de derechos de autor. Simplemente le hacen este botón y empieza la descarga directa. No hay necesidad de un registro aquí en la página. Aquí en el blog de Simon Thompson Music están regalando un paquete de presets o parches para el sintetizador sampler. Aquí también te dan un enlace para que vayas y descargues este sintetizador que es gratuito y estos parches en esta ocasión le tocó a un órgano de jazz percusivo. Muy bien, estos parches fueron creados también para SF2 Soundfont o para sampler. Muy bien, entonces sampler es gratuito y aquí puedes descargar los presets sin registro. Estos son los plugins gratuitos que puedes obtener aquí en la página de Plugin Boutique en la compra de cualquier cosa. Puedes agregar a tu tarjeta automáticamente cuando estás haciendo check out de alguna compra el Denise, el My Crush de Denise Audio, un plugin de saturación, el Pulsar Audio Smasher, un excelente compresor, el Audio Thing Diorv y el Audio Reality Polycomp. Esta oferta acaba el 15 de diciembre. Muy bien, aquí tienen más descripción de cada uno de los plugins y aquí está el proceso en el que se agregan a tu tarjeta automáticamente en la compra de cualquier cosa. Cabe destacar que te dejo abajo algunas ofertas bastante interesantes, bastante grandes por tiempo limitado que puedes aprovechar aquí en Plugin Boutique en caso de que quieras obtener alguno de estos plugins gratuitos. No importa el precio, el costo del plugin que compres. Muy bien, puede ser lo más bajo que encuentres aquí en la tienda. También aquí en la página de ADSR, este es el plugin que puedes obtener gratuito en la compra de cualquier otra cosa, no importa el precio. Este es el Lo-Fi Pitch Dropout de la compañía Zoom Audio. Es un plugin de $75, un plugin con un efecto de cinta y de pitch y altera el sonido de maneras interesantes y musicales. En la compra de cualquier cosa, este plugin va a ser automáticamente agregado a tu tarjeta para que puedas obtenerlo gratuitamente. Cabe destacar que abajo también te dejo algunas grandes ofertas y descuentos que encontré aquí en la página de ADSR. Aquí en la página de PianoBook, con motivo ahora de diciembre y de navidad cerca, están regalando cada día hasta el 25 de diciembre un paquete de samples. Muy bien, como puedes ver el día 1, 2, 3, 4, etc. Entonces cada día están agregando un nuevo instrumento virtual o paquete de samples. Solamente le das clic y te van a dar más detalles de ello para que lo vayas y descargues. Algunos de estos instrumentos son para contact, también para la alternativa gratuita de contact, que es el Decent Sampler. Entonces, bastante interesante. Hay excelentes herramientas aquí en PianoBook. Y me encontré aquí en la página de Performance Samples, este instrumento virtual para contact, el Chamber Violins Classical Shorts. Aquí puedes escuchar algunas muestras de audio, muy bien. Aquí están algunas de las características y de los requerimientos que incluyes. En caso de que quieras obtenerlo gratuito, simplemente le das clic aquí donde dice Free y continúas el proceso para la descarga. De la compañía Hidden Path Audio están regalando este Orchestral Rise Builder. Muy bien, es un instrumento virtual para contact también, orquestral con sonidos cinemáticos y librerías de sonidos cinemáticos. En caso de que quieras obtenerlo gratuito, simplemente lo agregas a la tarjeta, continúas el proceso de checkout y registro y listo. La compañía Yara Audio está regalando este sintetizador llamado P511. Muy bien, es un sintetizador modular que fue sampleado de un sintetizador modular, el 5U. Este instrumento virtual es también para contact, ocupas una versión de contact para obtenerlo. Aquí tienes algunas muestras de audio y para obtenerlo gratuito, simplemente le das clic aquí donde dice Get it for free, continúas las instrucciones y listo. La compañía King Oz Records y DSP Plug sacó este nuevo limitador llamado Squire 3, Squire 3 con algunas interesantes características, así lo usa el plugin. Aquí hay más descripción acerca de este plugin, un limitador que te puede ayudar a masterizar. Es un limitador de pico verdadero o limitador de brick wall. Muy bien, para descargarlo simplemente le das clic aquí donde dice Downloads y aquí en el botón que te va a aparecer, está disponible para descarga inmediatamente. Cabe destacar que solamente para Windows en 64 bits. Aquí en la página de Cosmic Crucible Studio acaban de sacar un nuevo instrumento virtual para Decent Sampler, que es la alternativa gratuita de Contact, en caso de que no uses Contact. Este es un instrumento virtual de bajo, muy bien, y más hecho para el rock y metal, en donde el bajo no solamente se toca o da la impresión de que es tocado con los dedos, sino también con la púan, muy bien, ya que en metal y rock a veces ocupas un sonido más agresivo de bajo y se toca con púa. Este instrumento virtual fue construido para eso, aquí puedes descargarlo directamente y aquí tienes más información acerca del mismo. La nueva compañía AGL BST Customs acaba de sacar y agregar un nuevo plugin al catálogo, este es el Druid Bass X2, aquí tienes algunas muestras de audio y aquí están los módulos que incluye el plugin, muy bien para usarse en un bajo, tienen amplificador, distorsión, modulación, compresión, reverb, muy bien, bastante interesante. Si le das clic aquí donde dice download, ya vas a poder obtener el acceso a la descarga del instalador. Este enorme plugin que emula a ciertos sintetizadores de Eurorack, muy bien, y tiene una versión gratuita, aquí hasta abajo hay más características del mismo sintetizador, muy bien, cabe destacar que tiene muy buenas opciones y muy buenos sonidos también. Aquí están algunos módulos de los que incluye y aquí están los dos planes, el de pago y el gratuito. Muy bien, el gratuito solamente lo puedes usar como stand alone, o sea fuera de tu de AW en tu escritorio, no puedes usarlo como un BST, en este caso solamente el de pago está disponible para BST, pero cabe destacar que está bastante interesante lo que puedes hacer con este sintetizador. Aquí están las versiones para Windows, Mac y Linux, también el código fuente puedes obtenerlo y aquí están algunas de las características y requerimientos. Simplemente le das clic en cualquiera de estos botones y empieza la descarga directa. Ya están disponibles aquí en este foro los presets gratuitos para el mes de noviembre del 2021 que acaba de pasar. Estos presets o parches gratuitos, cabe destacar que lo puedes usar en la versión gratuita de Vyro, un sintetizador bastante famoso ya que ha cobrado renombre allá afuera. Entonces aquí tienes el ya para el mes de noviembre el paquete de colección y también los de los meses anteriores, claro. Aquí en la página de la compañía Vicious Antilope Productions acaban de sacar un paquete de presets, 50 para ser exactos, un paquete gratuito para Massive X. Muy bien, este sintetizador de contact, el Massive X en caso de que seas usuario, aquí tienes 50 presets geniales para este sintetizador. Aquí están las categorías de estos presets. En caso de que quieras obtenerlo gratuito, lo agregas a la tarjeta, continúas el proceso de checkout y listo. Y aquí en la página de Audio Plugin Deals está disponible todavía por algunos días un paquete MIDI de la compañía Red Sounds. El paquete se llama Future Chords MIDI Pack. Como puedes ver está gratuito. Aquí hay más información del mismo. Aquí tienes algunas muestras de audio de lo que incluye y de cómo suenan estos paquetes MIDI, estos acordes MIDI. Muy bien, aquí están todas las categorías que incluye. 40 folders con presets, 896 acordes, fácil de usar. Muy bien, dice que para que hagas música rápidamente, podría ser una buena idea inspirarse un poco en estos para crear nueva música. Y bueno, en caso de que quieras descargarlo, simplemente lo agregas a la tarjeta, continúas el proceso de checkout, te registras o ingresas con tu cuenta existente y ya tienes acceso a la descarga. Y el productor musical Ben Burns acaba de sacar un paquete de samples con sonidos en alta calidad llamado Brushed Symbols. Muy bien, en caso de que quieras descargar este paquete, aquí dice 2.99, vas a poner el código Brushes. Aquí al momento de ponerle I want this, le pones 2.99 en el campo y aquí en donde dice Discount Code pones el Brushes, este, y ya el precio es bajado a cero. Te pide tu correo electrónico y tienes acceso al botón de descarga de este paquete de samples. Aquí hay un video también donde te muestra cómo suena estos Brushed Symbols. La compañía 2MGT Metamusic Generated Tools acaba de sacar un sintetizador en versión stand-alone, es únicamente para Windows, así luce el sintetizador o el instrumento virtual. Muy bien, en caso de que quieras descargarlo para jugar con él o algo así, aquí en este botón empieza la descarga directa, no tienes que registrarte aquí en la página. Aquí en la página de Eidio acaban de sacar este instrumento virtual para Contact llamado OTH Free Home. Aquí tienes algunas características, son loops rítmicos, instrumentos y one shots. Aquí tienes algunas muestras de audio muy bien y si vas aquí abajo, ya puedes ver cómo luce el instrumento virtual dentro de Contact. Bien, aquí están las categorías de ambiente, diseño, instrumentos, ruidos, percusiones. Bastante interesante. En caso de que quieras descargarlo y tengas acceso a Contact, aquí lo agregas a la tarjeta, continúas el proceso de checkout y listo. La compañía Audio Blast acaba de sacar este nuevo plugin BST llamado Bread Slicer. Es un plugin que genera algunos como glitches, como que rompe el audio, como que lo parte en diferentes secciones de maneras musicales. Muy bien, entonces aquí dentro de este plugin tú controlas la velocidad a la que el audio es cortado para generar un efecto muy bien de glitch o de romperse o stutter, algo así. Es como más bien para rebanar el audio, así le ponen aquí Slice. Está disponible para Windows y para Mac, para Linux también y para descargarlo simplemente le das clic aquí donde dice Free Download. Te va a llevar a esta parte de la página donde aquí tienes los botones para la descarga. Muy bien, para Mac y para Windows. Aquí están los botones del Bread Slicer Free Version. Aquí en la página de Patreon de TheBenz Instruments acaban de sacar un nuevo instrumento virtual para Contact llamado MU Randomizer. Es una herramienta que de manera aleatoria hace texturas bastante locas, glitches, también sonidos así raros como efectos. Bastante sencillo de usar, simplemente le das clic en Play y el plugin empieza a hacer su función. Muy bien, aquí tienes el enlace de iCloud Drive para que descargues el plugin en caso de que uses Contact. Y aquí tienes un video también donde te muestran algunas muestras de audio de este nuevo instrumento virtual. Aquí en la página de Sample Radar están regalando por este mes de diciembre hasta navidad también un paquete de samples gratuito cada día. Muy bien, como puedes ver aquí el primero de diciembre 219 samples de baterías análogo y luego se pasan a sonidos de soundtracks de películas, sonidos de house, sonidos de sintetizadores, etcétera. Entonces nomás le das clic en cualquiera uno de ellos y te va a llevar a la información que involucra a este paquete de samples en particular. Te muestra algunos ejemplos de audio también y ya posteriormente ahí mismo te da un botón de descarga inmediata. Toda esta oferta va a estar disponible hasta el 25 de diciembre diariamente. Y la compañía Blind Audio está regalando algunos paquetes de samples también aquí en su página ahora con motivo de diciembre. Primeramente el Found Sound Percussion Hits, aquí puedes escuchar algunas muestras de audio. Luego el Analog Synth Shots, también aquí puedes escucharlo. Y por último el Drum Toolbox. Muy bien, para descargar estas librerías te piden tu correo electrónico, te pones Join Us, inmediatamente te llega la información hasta tu correo. Y no te olvides que abajo en la descripción y en el primer comentario también te dejo los mejores descuentos y grandes ofertas que me encontré en Herramientas de Producción Musical para esta semana número 1 de diciembre. Cabe destacar que agrupo las ofertas por la tienda online donde los encontré. Algunas de estas ofertas son bastante grandes, 90-95% de descuento y son disponibles por un tiempo limitado. También para tu conveniencia te dejo la cantidad del descuento que estas ofertas están teniendo. Muy bien, 80, 90, 95. Y bueno, espero que algo de esto te sirva para que uses tu dinero sabiamente en estas fechas. Antes de irnos, amigas y amigos, por favor háganme saber cuál fue su plugin favorito de esta semana, cuál fue su instrumento virtual favorito de esta lista. Estaré encantado de leer sus comentarios abajo. Y antes de dejarlos ir, me gustaría invitarlos a mi página web amnerhunter.com a que descarguen algunas cosas gratuitas que tengo para ti. Tengo algunas guías en PDF para productores musicales y guitarristas. También tengo algunas herramientas gratuitas, una super colección de impulsos de guitarra, algunos presets de algunos plugins que uso, entre otras utilidades. Y por último, no te olvides de checar mi blog y este canal, el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito. Y bueno, sin más, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Muy bien, hasta luego.